Muy buenas a todos chavales, aquí estamos Nuevo gameplay como veis Para hablar también un poquito Sobre la nueva Xbox Que ya que me quedé con ganas de decir unas cuantas cosas En el anterior vídeo que hice Que tendréis en la descripción de este El primero de todos pues Ahí veis en la descripción de arriba Anterior vídeo, ese es El anterior vídeo hablando también de la Xbox One Pero tenía este gameplay que me saqué Después de sacarme aquel Que me dijisteis que me quitara la empuñadura en En este arma y la llevo, o sea me la he quitado Y la verdad es que lo bastante bien, me gusta eso de que De que me ayudéis En muchas cosas, en muchos aspectos de juegos Que yo no soy tan pro como vosotros Así que bueno Antes que nada, deciros muchas Gracias a todos, ya somos 500.000 En el canal, medio millón de personas Chaval, joder Bueno, esto ya vendrá mejor En el especial, pero simplemente quería daros las Gracias, como veis en el título lo dice No es esto el especial, no os mediréis que es esto El especial, pero sí que os voy a decir Que, eh, algo, ¿no? Algo porque ya que somos los 500.000 Pues os voy a adelantar un poquito Del especial Eh, no subiré el especial hoy Será mañana, pero Eh, que sepáis que son dos vídeos Uno de ellos Ya para que lo sepáis Será, eh, mi setup O sea, uno de ellos es mi setup Pero el otro Ese sí que lo dejo en el aire Pero ¿qué voy a hacer? Como los dos están relacionados Voy a subir los dos a la misma hora No sé exactamente a qué hora los subiré Pero, eh, los subiré a los dos a la misma hora Y como no tienen mucho que ver uno con el otro Uno es de gaming y el otro pues es más cosa mía Pues, eh, por eso los subo los dos, ¿no? Subo dos vídeos Simplemente porque Los que queráis solamente ver el setup Pues podéis ver solamente el setup Y los que queráis ver la otra cosa También podéis ver la otra cosa y el setup No quería ponerlo todo en un vídeo Porque mucha gente le soplará el nardo a otro Pero Bueno, lo dicho Eh, después de todo esto Quería hablar un poquito sobre el Xbox One Más cosas que he visto Vídeos Me he estado viendo sobre todo Eh, vídeos de youtubers ingleses A ver qué contaban Qué pasaba Cómo va todo Eh, lo primero Algo que se me olvidó contar Que esto no No es que lo haya visto de ningún youtuber Es simplemente lo que vi también en la conferencia Es que la Xbox es un pedazo de tocho Que es impresionante O sea, es más grande Que mi ordenador Es brutal O sea, para poder ponerla No voy a tener que quitar mi Xbox 360, no Necesitaré quitar la tele Para poder poner mi Mi Xbox One, no Muy grande, muy grande Igual que el Kinect El Kinect es otra cosa que también es enorme Que por cierto Tiene que estar siempre Encendido Cosa que es una putada bastante gorda No sé si sabéis Que en muchos ordenadores Sobre todo los portátiles Pues Eh Te pueden ver la cámara Los portátiles me refiero Porque son los que siempre Se ven entre una cámara Siempre ahí puesta, no Eh La peña Aquí por cierto Tenía a todos detrás Y me mata este tío del nivel 5 Tío, me jodio que flipas Pero bueno Eh Lo que os decía Los portátiles tenéis Eh La webcam siempre puesta Y sabéis que hay programas y tal Que son para que La gente Pues se pueda meter en tu ordenador Y pueda verte Eh A través de esa cámara Si eso El Kinect Tiene que estar siempre activado Y seguro Porque seguro que lo hacen Que siempre Lo hacen Descubren la manera De poder meterse en tu Xbox Y poder verte a través Eh Del Kinect Pues Sería una putada bastante gorda La verdad que sería una putada bastante gorda Muchos diréis Ahora tío Como puede ser Es imposible La peña se mete en todo lo que le sale de los huevos Además Eh Quien iba a decirnos a nosotros Que Playstation Por ejemplo Eh La iban a hackear como hace La hackearon hace un año y pico O dos años No se cuanto hace exactamente Que estuvimos tres meses sin Playstation Y que Sacaron a la luz Todas las contraseñas Todo Así que Pueden hacer lo que quieran Es una cosa que la verdad Es una putada bastante gorda Deberían de poner que Puedas jugar sin tener Kinect activado Ya que hay juegos que supongo que no requerirán De su uso Así que Deberían eso por lo menos Eh Cambiar ¿No? Otra cosa Si visteis la conferencia Os disteis cuenta Que el tío solamente decía Televisión 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 Y televisión Eh Era la palabra más utilizada Fue televisión Es Algo malo Eh Pues yo En mi opinión personal Creo que sí Ya que si se centran demasiado En algo multimedia En vez de Lo que Para lo que tiene que ser una consola en sí Está bien que tengas Eh Otras cosas ¿No? Lo de la tele Muy guay pero Toda la bola que le están dando Todo lo que están haciendo En vez de haber enseñado más juegos Y todo el rollo Si se centran demasiado Eh Lo que son Cosas multimedia Como por ejemplo Tiene la play 3 ahora Que no tiene tanto la xbox Pues puede ser que acaben los juegos siendo tan malos Porque la diferencia entre Entre call of duty en play y en xbox Es bastante grande Pues Si se empiezan a marear los de xbox También haciendo esto Lo único que van a hacer es cagarla En mi opinión Deberían centrarse más en juegos Que en tanto multimedia Probablemente Eh Microsoft ya lleva años Que lo único que hace es querer sacar dinero ¿No? Y si así pues se venden más consolas Supongo que Es lo que a ellos les Les cunde ¿No? Al final Pero si uno es un gamer De verdad Un hardcore O sea Uno que se tira Le gusta bastante jugar ¿No? Un gamer casual Pues eh Es una putada bastante gorda ¿No? Que se centren tanto en otras cosas En vez de los juegos Que es para lo que yo por lo menos Me compro la consola No sé Y hoy me compraría un ordenador Obviamente ¿Qué más? Eh La exclusividad de los juegos Eh Aunque yo haya dicho esto Tanto que digo que Que los juegos A lo mejor no se nos han centrado tanto Por lo menos en la presentación Te han centrado demasiado en la televisión Sigue 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 Tú al loro Sigue teniendo Eh La exclusividad Microsoft De Call of Duty ¿Qué quiere decir? Que los mapas Eh Los DLCs O todo lo que salga Para los nuevos Call of Duty Que no sé qué es lo que sacarán Eh Para la nueva generación Saldrá antes También en Xbox Son listos O sea la verdad que Eh Avanzan por una parte Pero se aseguran de conseguir El público por otra ¿No? Porque Eh Quieras o no Los que seamos jugadores De Call of Duty Eh Nos da igual la consola Simplemente queremos tener los mapas antes Y queremos tenerlo todo antes Y Nos lo compraremos Simplemente por el hecho De tener Todo antes del Call of Duty No es algo triste Pero es así Es así Sabemos todos que es así Nunca No nos gusta decirlo Pero todos sabemos que es así Así que nada chavales Joder Vamos ya 6 minutos y pico Quería comentaros esto Porque La verdad que cuando lo vi y tal Y no lo dije en el vídeo Como que Me comía por dentro Digo madre mía Me he quedado a medias Quería comentaros el vídeo entero Y sobre todo Y sobre todo Daros las gracias Por los 500.000 suscriptores De verdad Medio millonaco de personas A todos y cada uno de vosotros Que siempre estáis ahí En todos los vídeos Eh Y la verdad Y la verdad que Anima a uno A seguir adelante Así que nada Mañana prepararos para el especial Espero que sea tan bueno Como lo que vosotros esperáis Y nada Me gusta favoritos chavales Especial mañana Gracias Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós